Me sorprende tu manera de tratarme y ese tono cariñoso con que hablar ¿Quién diría que hace poco enamorarme? Me miraba sobre el otro, tan altiva, tan borlada ¿Quién te queda sin un resto de arrogancia? Y se acabaron y después llegué Hoy de vuelta no te das esa importancia, que te da voz al hablarme de otra vida y otro entre él Hoy tengo el gusto de verte, hoy ves como yo te diré Y así yo la sabía, que ni un momento hubiera El día menos pensado, con una cosa sin suelta Y vas a pegar la vuelta sin grupo y no le re Te lo juro, tuve ganas de arrancar y amar propio no entendía la razón Fue un momento, pero tuve ganas de arrancar y me dije bien, tranquilo recién Y esa tropezón necesita que la cura que un día se descubra hasta que vivió Que se quede sin cariños Que se quede sin cariño y en la vía Pa' que entienda que todo eso no fue más que un berrete Que se quede sin cariños Hoy tengo el gusto de verte Que se quede sin cariños Que se quede sin cariños Que se quede sin cariños Que se quede sin cariños